...genética, nuclear fuerte y nuclear débil. Nada más. Puede parecer sorprendente que para el físico, todo cuanto ocurre en el universo, todo tiene que ocurrir por alguna de estas cuatro interacciones o sus combinaciones. Y sabemos lo que hace cada una de estas fuerzas. La fuerza gravitatoria, por ejemplo, lleva a una concentración de masa. Las masas actúan como si se atrajesen. Es lo que decía ya Newton. Esta fuerza es universal, afecta a toda la materia. Y no tiene posibilidad nadie jamás de sustraerse a ella, ni puede haber aislantes, ni hay límite a su alcance. Aunque se dice a veces que los astronautas están fuera de la atracción gravitatoria de la Tierra, eso es mentira. Si estuviesen fuera de la atracción gravitatoria de la Tierra, no estarían en órbita alrededor de la Tierra. De modo que la gravedad lo único que hace es causar esta atracción que lleva a los cuerpos a unirse en masas de cada vez mayor tamaño si no hay una energía, otra fuerza que lo impida. Si el universo tuviese cuerpos sin movimiento, el universo fuese creado en un momento con todos los cuerpos en su sitio sin moverse, inmediatamente todos caerían hacia un centro para formar una masa única. La segunda fuerza es la fuerza electromagnética. Como la gravedad tiene un alcance ilimitado, pero, contrariamente a lo que ocurre en el caso de la gravedad, no afecta a toda la materia. Solo afecta a la materia que tiene una propiedad nueva que llamamos carga eléctrica. Y esa carga eléctrica puede ocurrir en dos variedades. Y entonces tenemos dos maneras de actuar la fuerza, causando atracciones y repulsiones. Mientras que la gravedad solo causa atracciones, en el caso de la fuerza electromagnética se dan repulsiones. Y como la materia, en gran escala, tiene un número igual de cargas positivas y negativas, no noto la atracción o la repulsión de otro cuerpo cuando paso cerca de él. Pero es una fuerza enorme, intensísima. De tal manera que si yo tuviese dos granos de arena, uno sobre la mesa, otro en el techo, y lograse quitarles a ambos las cargas negativas, por ejemplo, entonces habría una repulsión. Ambos tendrían carga positiva y las cargas de igual signo se repelen. Para evitar que el grano de arena en el techo saliese despedido al espacio, tendría que colgar de él tres millones de toneladas. Y esta fuerza electromagnética es la que da cohesión a la materia de nuestra experiencia. Una piedra es un conjunto de partículas con carga eléctrica unidas por esa atracción fortísima. Es la que produce también toda la química. Las moléculas son resultado de atracciones entre átomos que ocurren por la carga eléctrica de sus electrones. Y como la química es la base de la biología, eso quiere decir que mi cuerpo es un conjunto de partículas con carga eléctrica unidas en moléculas que forman compuestos cada vez más complejos. Sin la fuerza electromagnética no podría haber vida, porque la vida exige una estructura muy compleja. Por ejemplo, la molécula de ADN tiene más de 10.000 millones de átomos, que tienen que estar unidos en una cohesión muy firme para que una generación tras otra se mantenga esa molécula donde está codificada la herencia, las instrucciones, las propiedades para el nuevo organismo. Esto quiere decir que cuando yo observo un cuerpo que me parece sólido, por ejemplo, un trozo de metal, y lo toco y digo, esto es sólido, esto es duro, al nivel atómico no es verdad. Esto es una colección de partículas separadas entre sí por distancias que a escala reducida son tan grandes como la que hay entre los planetas. y estas partículas moviéndose a velocidades increíbles están dando esta estructura que no es dura ni sólida sino que es casi todo vacío. Y me da la impresión de dureza porque cuando quiero poner mi dedo a través de ella aparecen estas fuerzas de repulsión de tipo eléctrico que no permiten que mi dedo penetre. Pero no hay nada sólido. La materia, incluso la materia de mi cuerpo, es una nube de partículas en movimiento rapidísimo. Y si yo pudiese eliminar los espacios vacíos entre ellos, toda la materia de mi cuerpo no se vería con ningún microscopio. Esto es extraño, ¿verdad? Y cuesta trabajo creer que es así. Pero ningún físico lo duda. Tenemos pruebas de que es así. Por tanto, ya pensemos en algunas de las propiedades que atribuimos espontáneamente a la materia. Decimos, la materia tiene que ser impenetrable. Donde hay un cuerpo no se puede meter otro. Eso no es verdad. Lo único que hace falta es una presión suficiente. Pero en astronomía hablamos de una estrella como el Sol que termina su evolución y entonces una masa como la del Sol 333.000 veces la masa de la Tierra queda reducida a una esfera del tamaño de la Tierra. y se tiene entonces una densidad tal que si yo trajese aquí a la Tierra un centímetro cúbico del centro de ese cadáver de estrella pesaría 50 toneladas. y todavía hay mucho hueco. Y si una estrella termina con más masa que eso más de una vez y media la masa del Sol aproximadamente entonces toda esa masa que sería equivalente a medio millón de tierras quedaría en una esfera que cabría dentro de los límites de la ciudad de Lima de sobra. Tendría un radio de unos 10 a 20 kilómetros. Y un trozo del tamaño de un centímetro cúbico traído a la superficie de la Tierra pesaría más de mil millones de toneladas. Y esto no es el límite todavía porque hay una situación prevista por la física y confirmada por datos experimentales que dice que si ese cadáver de estrella tiene más de tres veces la masa del Sol un millón de veces la masa de la Tierra entonces se contrae sin límite y se forma lo que llamamos un agujero negro en que la materia puede ir hacia radio cero de modo que no es verdad que la materia es impenetrable se puede comprimir sin límite esto es lo que me dice la física ¿qué más me dice la física que me hace dudar de todo lo que me dice el sentido común? el sentido común me dice que un cuerpo tiene que estar en un sitio y no puede estar en dos al mismo tiempo la física me dice que no es verdad las partículas elementales por ejemplo los electrones pero también otras partículas mayores pueden utilizarse en el laboratorio y se usa este experimento con frecuencia para lanzar un chorro de partículas a través de una rendija ustedes piensan lógicamente que si cada una de estas partículas va por la rendija pues habrá un punto en una pantalla en el otro lado donde caen esas partículas y fuera de ahí no caen y si ponen ustedes dos rendijas pensará pues la partícula o va por una o va por otra o no pasa y por lo tanto esperan que haya dos zonas en la pantalla donde aparecen estas partículas y fuera de ahí no pues no ocurre así de alguna manera las partículas se arreglan para pasar por ambas rendijas al mismo tiempo cada partícula de modo que el seguir la partícula por una rendija sola es imposible y aparecen en la pantalla en diversos lugares no en frente de las rendijas sino en otros sitios que dependen precisamente de que no son bolitas duras como proyectiles pequeños sino que de alguna manera se comportan como una onda que pasa a través de varias rendijas simultáneamente y determina donde aparece el impacto en la pantalla esta es la base de uno de los puntales de la física moderna la mecánica ondulatoria o mecánica cuántica las partículas elementales no son pequeños perdigones duros sino que de alguna manera se comportan también como ondas y pueden estar en varios sitios son tiempo más extraño todavía ustedes pensarán que un objeto para ir de un sitio a otro tiene que ir por todos los espacios intermedios no es así una partícula elemental puede pasar de un lado de este obstáculo al otro sin pasar por el medio y esto se utiliza constantemente en electrónica hay unos componentes de aparatos electrónicos sean casetes sean radios sean computadoras que se llaman diodos de túnel estos diodos de túnel se basan en que los electrones pasan de un sitio a otro sin pasar por el medio incluso se ha hecho recientemente un experimento que verdaderamente desafía el sentido común dos átomos llamémosle así de luz dos fotones se emiten simultáneamente de la misma fuente a uno se le pone en frente una barrera opaca el otro va libremente llegan a una pantalla el que tiene la barrera opaca llega también a la pantalla logra atravesar la barrera opaca pero no la atraviesa sino que va de un sitio a otro sin pasar por el medio y eso se prueba porque ese fotón llega antes que el otro porque ha saltado un espacio no ha pasado por ese espacio y por eso moviéndose los dos a la misma velocidad el... ...